Manuel Isidoro Benzúl nació un 4 de abril de 1808 en la ciudad de La Paz. En Tarija Benzúl conoció al ex gobernador Salta, el héroe de la guerra de la impidencia general, José Ignacio Corriniti, que como muchos unitarios bolivianos estaba aislado ahí y se enamoró de su hija joven del general. Se podría decir que tuvo diferentes carreras, pero una de las más sobresalientes era la carrera militar. La carrera militar de Benzúl inició en la participación del ejército libertario de la batalla de Cepita, que luego de la independencia de Bolivia trajo como escribrano del mariscal Sucre. Benzúl se incorporó al ejército boliviano en 1899. Su primer cargo fue de jefe de tercer batallón del ejército de Tupiza, de la provincia de Chichas, y luego se desempeñó como capitán en Tarija en la guerra de confederaciones participativas de la batalla del puente Uchumayo en agosto de 1835. Tuvo renombre ya su ayudante, luego de la batalla también de Ingabi, participó en la batalla de Ingabi como dirigió el noveno batallón del ejército boliviano. Como mérito de su audiencia fue promedido a coronel y ascendió en general el 11 de enero de 1848, cuando la Corte de Suplema declaró a Velasco presidente en Bolivia. Su carrera política de Benzúl ocupó varios cargos políticos antes de llegar a la presidencia. Benzúl inició su carrera de administración público en 1899, cuando Andrés de Santa Cruz lo asignó como ayudante del gobierno en Cobija, en el Toral, donde estuvo muy poco tiempo y regresó al ejército bajo el gobierno de José Bolivian y se desempeñó como perfecto en litoral en Cobija. Fue ministro de guerra durante la junta de gobierno, tal como confortación de la Guardia Nacional Comisionado y la restricción de su organización interna, la presidencia de la República. Bueno, en 1848, el pueblo loyano fue revelado saqueado de la Casa de los Ricos en La Paz y esto trajo un propio ejército de Benzúl, se impulsiera este mismo año de la Batalla de Yaparariz, que fue declarado presidente provisional con la prolongación de la Constitución en 1851, que fue consagrado como presidente constitucional. Su mandato estuvo marcado por contentión tierna y por la intentación contra su vida en septiembre del mismo año, que resultó gravemente herido. La multitud en la necesidad se apiñó entre estos entornos que subió profanes de gritos tanto hasta consecuencia de incremento de su poder y presidió a sus enemigos. Según el historiador André Skarchin, de la llegada de Benzúl, el poder fue resultado en amplio descontento de la dictadura de Vallivian y la incapacidad de clases dirigentes que representaban la dictadura del sur y el éxito de retinente comercial del norte. Reformas administrativas. Estas reformas administrativas tenían un ambiente político, ya que Benzúl logró importantes avances al inicio de su gobierno. Estableció en las municipalidades el refuerzo de desconcentración en la estructura pública, con la Constitución de 1851, que abradió las juntas municipales. También Benzúl revisó la Constitución de 1830 que encontraba desactualización en la realidad boliviana y esto hizo que la nueva Constitución de 1851 fuera la más liberal de las aprobadas en Bolivia hasta entonces. Declarada la libertad del hombre por la provisión de la censura garantizada a la propiedad privada y la observación del estado de la protesta de Ana Gerlada del buen público, la Constitución primero obligaba por la esclavitud y el redujo del periodo presidencial a los 16 años. La carrera política. Bueno, la carrera política también tuvo carrera política en el exterior, ya que en este aspecto, tu carrera política en el exterior afrontó por el conflicto de Perú en 1853, cuyo origen estuvo la invasión de la moneda fenial de Bolivia en el sur de peruano de la moneda baja de ley que causaba graves perturbaciones en el comercio local. Ante los reclamas presentados por la presencia de Perú en La Paz, Benzúl respondió expulsando a dicho diplomático ante tal ofensa. Perú acudió a Perú en el estado de guerra contra Bolivia, en el Congreso Boliviano de la presidencia de José Rufino Echeverri, que de las facultades exteriores del ejército peruano se movilizó a la frontera, pero la guerra no se produjo porque el gobierno de Echeverría debió de enfrentar poco después de la revolución liberal en su contra, que destruyó la sangrentada guerra civil en 1854. Bueno, el exiliato y su asesinato. Cansado de lechar con sus opositores, porque en total debió devalar 33 revoluciones, demitió en agosto de 1855 y viajó a Europa. Tras una estancia de 10 años en Europa donde desempeñó funciones diplomáticas, Benzún se alzó contra la guerra general de Mariano Mejarejo, que se aprestó a tomar el poder en 1854, apoyando a su pueblo, contuvo una victoria sobre las fuerzas gubernamentales, pero en su difusión de la batalla, Mejarejo logró la entrada al palacio quemado, donde se encontraba Belsúr y lo asesinó. Su muerte generó gran consternación entre indígenas y mestizos. Bueno, hay una versión sobre la muerte de Benzarejo, que decía que Benzarejo desapareció de la derrota que tomó en la Revolución Suprema incontendible y que solo se lo hubiera podido adoptar y en ese momento también podría desimaginarse desmontado a Benzarejo en su caballo y enseguida de pocas corceles quedaban infieles y se ponían prácticas sus pensamientos de su último rejuicio en el Mediterráneo. Esto, por así decirlo, Benzarejo le dice a Benzule ¿Quién vive ahora? Y algunas veces contestaban Viva Benzarejo y el hombre quedó adueñado absolutamente de toda la ciudad y del gobierno de la República en la Constitución de Roma en la época de los Césares. Uno de los datos curiosos sobre Benzarejo es que utilizaban mucho el Tata Benzarejo porque decían que se lo utilizaba por sus humildes orígenes y porque luchó mucho y animó a los indígenas y a los mestizos con el camino de la presidencia. También que nació en su juventud en Tarija se enamoró de la hija del general Gorditi quien era Juana Manuela quien se casó y con la que tuvo dos hijas que eran Mercedes y en Mirina que se casarían con un miembro de la Ocloaria Chukizaqueña y con el general Jorge Córdoba en el cual años después sería el futuro presidente de Oliga. Y también por su parte la esposa de Benzul Juana Manuela Gorriti se consagró como una destacada escritora argentina reconocida por su talento para describir las costumbres vida cotidiana e historia de los indios. Gracias. 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 Gracias.